¡Suscríbete al canal! Vamos a decir convencionales versus las películas de superhéroes. Realmente, ¿tiene su mérito o no? ¿Cuál es el aporte que han hecho o que hacen este tipo de películas al cine? Dígase Marvel y DC que se puede decir. Obviamente son las casas de cómics y también de Hollywood, vamos a decir para las versiones de live action más grandes del mundo actualmente en cuanto a películas de superhéroes. ¿Qué han ellos, vamos a decir, aportado al cine? Y finalmente hablaremos un poco de las opiniones que se han suscitado de parte de varios directores de ya de mucha carrera de renombre, que Francis Ford Coppola, que Martin Scorsese, que ya había mencionado nuestro productor Steven Spielberg, acerca de que el cine de superhéroes realmente no es el cine verdadero. De modo que, ¿quién quiere empezar? Bueno, voy a empezar yo. Señores, el cine es maravilloso porque tiene todo un abanico, todo un arco iris de... Oiga, ustedes que nos están viendo desde hace mucho tiempo, ya siguiéndonos en cada bloque, cada semana, a cargo de Betty, donde hemos hablado de tantos tipos de cine que han habido durante la historia del cine, que son diferentes unos de otros. Yo no puedo decir que el cine no es cine y que el cine postmoderno es el verdadero cine, o que porque el cine postmoderno vino después y es diferente y es una evolución, ¿verdad? Acorde con los tiempos de la evolución de la sociedad, que eso no es cine y que realmente el cine noir, porque era más clásico, más de los años de antes, es el verdadero cine. Yo creo que en esa misma línea no podemos decir que simplemente el cine de películas de superhéroes no es cine. Este, hay películas de superhéroes que son básicamente, y es cierto, una copia en cierto sentido de la misma fórmula, pero el cine de superhéroes ha sabido evolucionar y variar de manera que se... Por ejemplo, la última película que salió de... Bueno, la última película. ¿De quién? No Way Home, tú dices. No, iba a decir de Logan. Por ejemplo, este, Logan. La película de Logan, que fue la última película de Wolverine, recuerden que en la última noticia hablamos de que se espera que cierto personaje salga en la película de Doctor Extraño, segunda parte. Perfecto. Le decíamos, exacto, le decíamos adiós al personaje de Wolverine y al personaje del Profesor X. Esta película está hecha a manera muy similar de lo que es un western, que es muy alejado del tipo de película que estamos acostumbrados de ver. Muy colorida y muy, muy alegre. Esta era una película un tanto más, más seca, más, vamos a decir, desesperanzadora en el sentido de que es bien, bien, bien cruda. Porque los personajes tienden a ser un poco, vamos a decir, más con los pies sobre la tierra. No más con los pies sobre la tierra, sino más realistas y menos fantasiosos, donde se expone al superhéroe, no tanto como una persona o ser con poderes que lo puede todo, sino más asociado a una persona, un ser humano. Un ser humano que sufre, un ser humano que tiene debilidades, un ser humano que tiene frustraciones. Logan. Bueno, pregunta, tiene que tener, tiene que tener ya algún, no tanto no, menos. La de Logan, ¿cuánto tiene? Sí, porque Logan salió después de, después del éxito que tuvo Deadpool, porque son de la, o eran de la misma casa productora de Fox, entonces le dieron luz verde a Logan. Eso es otro detalle, películas clasificación R, porque ya son películas más para un público adulto. No son películas de piu, 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 vamos a salir volando de superhéroes, de niños, sino de temas. ¿Sí? Esa es una de las cosas que yo veo. Habría que ver el tiempo en el que estos individuos empezaron a hablar sobre estas películas. Porque, por ejemplo, si tú te vas a dedicar a los top 10 películas más vendidas, ahí hay tres películas de Marvel, están las tres de Avengers, dos de ellas están en el top 5. Y si tú ves, o sea, y esas dos, si tú, si tú tomas los minutos de cada película, no sé, no recuerdo cuánto dura cada película, creo que dos y pico, y tú sacas los minutos de acción, creo que se van fácilmente 30 minutos de la película, en acción solamente. Oh, en comparación, en comparación, sí, este, o sea, no puedo evitar, no se puede evitar mencionar que esas películas han sido tan exitosas, Amado. O sea, estamos hablando de películas que pasan un billón de dólares en taquilla, en recaudaciones. No, no, pero estoy pensando desde el punto de vista narrativo y lo que expresan los personajes. La acción, la pelea no te están expresando nada, eso es pelear y ya, o sea, o sea, si tú lo relacionas obviamente a la historia, te dice algo. Pero cuando una película dura 30 minutos, ya tú estás diciendo, ok, espérate, esto te está vendiendo una experiencia. Que yo creo que incluso uno de ellos te había comentado que era como un, como Six Flags, como de que esto de Six Flags, como una experiencia. Sí, como un parque de diversiones. Y yo lo puedo ver desde el punto de vista. Está la idea que las explosiones aquí, olvídate. También está una crítica que hizo Ricky Gervais, que es muy interesante. Y él dijo, cuando él hizo el mod, él dijo, ya no importa, aquí lo que importa es, deberíamos abrir una categoría para ver quién tiene mejor cuerpo. Porque eso es algo, eso es algo. Que se metan su puya a todo el mundo. Necesariamente los superhéroes son súper fuertes. Esteroides. Entonces, estos superhéroes, algunos de ellos ni siquiera tienen un nivel de actuación, como lo que, por ejemplo, La Roca, lo ponen ahí, que están en películas de acción por todos los lados. Y ponen de que estos individuos no tienen nivel de actoral, sino de que solamente son fuertes. Y ya, y por eso lo están poniendo a actuar. O sea, obviamente esto no, y lo interesante es que yo iba a decir, no aplica a todos, pero es uno de los mejores, creo que el mejor actor de todos ellos, que es el Doctor Strange, no es un fuerte. O sea, el Locotron no es fuerte. Y es el mejor actor de ellos. Es el mejor actor de todos ellos. Marvel se ha ocupado de, Marvel, disculpa que te interrumpa. Se ha encargado de, de contratar actores de Oscars. O sea, actores que tú estás acostumbrado a ver en películas dramáticas, en películas que le llaman serias. El mismo Robert Downey Jr. Ese. Ese tipo ganó Oscar por, 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 por Chaplin, que lo mencionaste, Betty. Es, es, es. Es la película biográfica de Chaplin. Sí, porque la que me llega a la mente también es Tropical Thunder, que hizo un trabajo, olvídate, pero es de comedia, pero es de lo que a otro le quedó bestial ese papel también. Pero mira, 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 que también cuando dice superhéroe, yo creo que uno no puede generalizar, porque yo creo que ellos están hablando más de las películas de Marvel. Y precisamente por eso. Ellos han atacado más a Marvel. Y a DC, pero más a Marvel. Pero, señores, yo lo que entiendo es que, recuérdense, que ahora mismo las películas de los superhéroes han generado, han generado muchísimo, muchísimo dinero y muchísimos comentarios. Yo creo que ellos no necesitan esta fama, o sea, no me quiero ir por la parte de que hay ni tan sonido y por lo que están haciendo algún tipo de comentario. Pero realmente yo siento que decir que no es cine es un poco exagerado. Es verdad que ellos en cine de autor, que ellos no son cine comercial muchas veces, pero sí hay que darle paso a otros tipos de cine. Porque si definimos qué es hacer film, es simplemente contar una historia. Entonces, si las historias... Un lenguaje cinematográfico. Exactamente. Entonces, tiene dentro de lo que se dice lo que es son películas que cuentan historias, entonces sí son películas. Tienen actores de diferentes niveles. Porque la última de Spider-Man, regreso a casa, tiene actores de nueva generación, tiene actores también que ya tienen una historia en el mundo fílmico. Que no solamente han hecho películas nada más para Malware, o para... o de películas que son tipo de... de género. ¿Eso tiene un tipo de género? ¿Sería un género... las historias... Bueno, o sea, las películas, vamos a decir lo que es películas biográficas, del drama, género drama, género suspenso. Pero las películas de superhéroes han incursionado en todos los otros géneros. Género bélico, género romántico, en el drama, en el thriller, en el horror. Usted, tú que mencionaste la... contar una historia. Parte del éxito que se le atribuye a Marvel es que han sabido coger los personajes y ser un tanto fieles realmente a la obra original en cómic. Y adaptarla, porque son adaptaciones a el cine, al lenguaje cinematográfico. Y también llevarnos historias con las cuales podemos, vamos a decir... No quiero decir que nos representas, pero que nos sentimos identificados. Donde tú ves a un Spider-Man pidiendo ayuda. Hay una escena en la primera película de Spider-Man, Homecoming. Para los que no la han visto, spoiler, spoiler. Que es parte de la crítica que ha tenido Spider-Man con esta nueva versión donde es un actor mucho más joven. Pero hay que recalcarle a la gente que Spider-Man inicialmente, como personaje de cómic, inició siendo un adolescente en la escuela. Y es precisamente la versión de Spider-Man que el universo cinematográfico, perdón, de Marvel, ha utilizado. Donde lo vemos derrumbado debajo de un reguero de escombros de un edificio que el villano de la película le lanzó encima. Y él, como un jovencito al fin, se siente desesperado pidiendo ayuda, llorando. Y como esta, hay muchas escenas más que han sabido conectar con la audiencia. Ciertamente hay películas que son de disparos, de explosiones y de cuerpo con cuadritos y de mujeres 90, 60, 90. Pero no hay ningún tipo de problema con esos cuadritos. Mira también. Pero, espera. No hay problema, Jamie, con esos cuadritos. También las hay, también las hay, como dije, como me atrevo a mencionar, Logan. Batman, que es de Marvel, aunque fue bajo la bandera de Fox, porque pertenecía a Fox en ese entonces, no había sido adquirido por Disney. La trilogía de Christopher Nolan de Batman. Batman inicio. Pero tú ves, hay que, hay que, hay que diferenciar. Yo no creo que la película de Marvel son, son, yo no pondría en mi nivel artístico la película de Marvel que un Dark Knight, nunca. O sea, pero tenemos, pero tenemos un Batman y Robin, donde vimos a, a un, a un Riddler, que es el, el personaje que ya mencionó en el, en el bloque de estreno, eh, Jamie, que está ahí frisada. El, el acertijo. Ustedes recuerdan en Batman y Robin, donde el acertijo fue interpretado por Jim Carrey. En esta película de Batman, tenemos un nuevo acertijo, que es más similar a Jigsaw, de la película de Saw, o más similar, por ejemplo, al asesino en serie de la película Zodiac. Y es el mismo personaje, pero diferentes versiones. Tenemos una versión Joker, de, de, de esa misma, de, de Dark Knight. ¿Verdad? Que a todo el mundo le encantó. Tenemos la versión de Joker, de Joaquin Phoenix. Pero mira, eso es una película de cómic. No, pero no, mira, mira, mira la diferencia. La de Joaquin Phoenix, por ejemplo. La gente lo veía tan diferente de una película de superhéroes. Que fácilmente decían, esto podían hacerlo, cambiarle el nombre y hacer que fuera una película de psicología. Porque. Parece más un estudio, sí, un estudio. Porque, exacto. Del, del personaje. Porque hay una profundidad, tanto en la temática como en los personajes. Es como también la de Avengers número 2, que fue mi favorita también, Infinity Wars. Yo creo que esa, esa película también tiene profundidad. Porque, por ejemplo, los villanos usualmente en Avengers tienen un, un objetivo estúpido. O sea, el objetivo de dominar el mundo es una idiotez. En todas, esos, esos son personajes con dos dimensiones. O sea, que son, tienen una malicia normal, o sea, de dominar el mundo. Y ya. Pero el personaje. Porque estar el mundo y destruir el universo. Ya. Porque sí. Exacto. Eso es un, eso es un, un objetivo tonto. Eso es un objetivo humano. No hay como un detrás, algo más allá. No tienen profundidad como personaje. No tienen, no tienen. Tú quieres más que dominar el mundo. Tú quieres más, tú quieres más profundidad. La gente es tan fuerte que incluso gente que simpatizaban con Thanos, porque Thanos sí te daba una razón humana, porque él quería acabar con media mitad del mundo. O sea, eso está basado incluso, eso tú lo puedes remontar, incluso a un matemático que llamaba Marcus, que entendía que había que crear un declive humano porque entendía que iba a haber una escasez de comida. O sea, eso está pensado. Hay una discusión filosófica ahí. Y no tiene que ver tanto por esa parte nada más de que filosófica, que sí o qué, sino de que te están presentando personajes con tres dimensiones. No solamente, cuando mencionaste eso de Tom Holland, eso hacía un personaje con tres dimensiones, un personaje de dos dimensiones que nada más es de salvar el mundo y ya. O sea, no, hay dilemas morales porque eso humaniza más. Correcto. Cuando tú metes acciones por 40 minutos, eso como Dragon Ball Z, que tú sacas un capítulo, que tú sabes que es un capítulo, esos peleas de Freeza duraban 40 capítulos. O sea, tú podías sacar 20, 25 minutos. Ay, no, 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 no. Y llegaron directo a ellos. Miren, señores, yo volví a ver Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, en búsqueda de las esferas, y yo tuve que dejarlo con razón a que lo macheteaban en Dominicana porque, oye, me dice lo que son como algunas cinco horas más de pelea y continuará. Pero eso es lo que tú haces, esa era la emoción. O sea, si tú quieres ver otra cosa, obviamente, pero sí, esa era la emoción. Bueno, yo creo que esta la dibujé, Dragon Ball Z, y yo como que no me puse a dibujarlo, ¿no, mi amor? Pero tú, pero, Payne, no nos vamos a ir muy lejos del tema de Amado. Hay donde criticaría a los villanos. ¿Eh? ¿Cómo? No, hay donde ir muy lejos del tema que tú pusiste, los villanos. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú viste Pantera Negra de Marvel? Black Panther. Sí, sí. ¿Te acuerdas de cuál era la motivación de ese villano también? Tashala, sí, ese es otro. El que hizo el papel del villano en Black Panther, básicamente era una crítica al colonialismo, al abuso de esclavitud negros, donde había una, vamos a decir, una clase de africanos que tenían todos los poderes, todos los recursos, y surge este tipo dentro de ellos que dice, ¿por qué no agarramos ahora y ayudamos a todos esos hermanos nuestros que han sido, vamos a decir, alienados, que han sido? Es una improbabilidad de Malcolm X en sus inicios que él tenía, en comparación a... Exacto, pero obviamente al extremo, él era extremista, porque la idea de él era acabar con lo blanco y entonces cogí yo el control. Esa frase que no se me olvida, que a mucha gente le gustó, dice, cuando termina la pelea final, spoilers, a lo que no lo han visto, donde... ¿Cómo voy a salir ahí? Porque esa película salió hace 40 años. Usted no vive esa película. Te vive debajo de una piedra, donde el villano, una vez que es derrotado y herido de muerte, el héroe de la película le dice, déjame ayudarte. Y el villano le dice, no, ¿para qué? Déjame morir, como mis ancestros supieron que era mejor morir en el mar que vivir esclavizado. O sea, mejor mátame como un hombre libre, pero a la cárcel y vivir esclavizado, yo no voy. Como todas esas personas afroamericanas que fueron esclavos, que se tiraban al mar para morir, porque preferían eso a vivir. Óyeme. Pero tú ves, esa es una película que no tiene tanta acción como Avengers. Y si tú te das cuenta, cuando hacen estos comentarios, hacen referencia más a Avengers que a la película de superhéroes en sí. Porque Avengers es como una comedia, o sea, a mí me encantan las películas de Thor, a mí me encantaron sus chistes maquiavélicos y sarcásticos. Yo me moría de la risa, o sea, me... Tú quieres un personaje más, tú quieres un personaje más trágico que Thor, así mismo como tú lo ves de gracioso. Sí. Thor, a Thor se le murió su papá, el hermano, le mataron a la mamá, le destruyeron el mundo. La hermana se puso, no, pero los hermanos tuvieron en contra y después murieron. Porque la hermana... Es un personaje totalmente trágico, pero súper optimista, súper optimista. Y también en base a la comedia, digo, las comedias son... O sea, la persona piensa que la comedia nada más da risa, sino que la comedia es como el acto de levantarse de lo malo que le sucede. Realmente él es una comedia. O sea, realmente es el fondo de la comedia. Bueno, se dice que el personaje de él es... Sí, ha gustado más después que otros directores lo han llevado más a la línea cómica, porque la primera película era más... Estaba buenísimo. Más serio, más... Me dijo Jamie. Jamie no me hizo ese solo comentario. Estaba buenísimo. Y que... Y habló de Aquaman, habló de Aquaman... No, pero... Jamie, Aquaman no de esta. Jamie de la otra. De la otra Liga de la Justicia, mija. Ay, no, Jamie. Yo tendría que dar clases. Claro, porque a Disney nada más le funciona a Batman, yo veo. Batman es la única película que siempre que sacan una es buenísima. ¡Ay, por favor! Ese hombre tan aburrido, brusco y... Y tóxico. Tú no entiendes a Batman, entonces. ¡Ah! Como ustedes no entienden el 8 de marzo. ¡Ah! Están asumiendo un otro género que ahora... El que no entiende a Batman, hay que llamarle la camión. Oye, Jamie. Míjate, no te respetan aquí. A ti no te respetan. Yo voy a dar la cámara. Pero hablando de DC, hablando de DC, porque hemos hablado de Marvel, DC ha tenido sus éxitos también, pero definitivamente yo encuentro que Marvel ha tenido, ha sabido más manejar a sus personajes. Tú sabes qué ha pasado, que DC se ha... ¿Cuántas películas ha sacado DC de Batman? Y de los villanos de Batman? Y todo lo que tiene que ver con Batman. Y no le han dado el calor y la atención a sus otros personajes, que son muchísimos. Y Spider-Man. Pero, sí, como tú dices, Batman, eso, dime tú, van a seguir sacando, ese hombre no lo van a dejar morir. Y Superman también sacan varias veces, que de hecho, es que hace Clark Kent de Smallville, están pensando hacer otra cosa, porque tú sabes que la muchacha... Ay, tú, no, pero Superman, Superman murió, no sé, como que no sé. No sé. Lo daba Superman, el hombre que... ¿Cómo se llamaba el actor que hacía Superman? No es que yo estaba en ese tiempo cuando salió, sino que yo me recuerdo de la historia y de los comentarios. Christopher Reeves. Christopher Reeves, el que quedó inválido. Ay, sí. Bueno, dicen que él es básicamente como el prototipo de Superman. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. En cuanto a... Ahí me encantaba el gajito, no tan marcado. Emma, ¿tú sabes qué? Yo sé que me voy a salir un poco, y es que tengo que hablar de 809 de nuevo, y a mí no me importa, ustedes se quillen. Pero tengo que darle la promoción en el apartamento de 809, cuando a Christian se le salía el pelito así. Ahora ya no sé por qué era que era interesante, era porque se parecía a Batman. ¿Estás hablando de Batman o de Superman? ¿No estás hablando de Superman? No, estamos ya en el siglo hongo, y no estamos hablando de Mario, mi madre. Es que Daniela me tiene vuelto loco con 809, y tenía que hacer un comentario para entrarlo, y dije una cosa que no tenía que decir. Esto es para que ustedes se rieran, para que vean que también soy cómica. Tengo entendido que Flash también, y que tuvo su popularidad en Netflix, porque también nosotros estamos hablando de... Ay, no. Ay, no. Ay, no. Yo no he visto ninguna de esas series. Ay, no. Flash estaba en CW, y los primeros, creo que la segunda y tercera temporada, así como que... Después de ahí la gente se fue desconectando. Lo perdió, lo perdió, lo perdió. Sí. Para yo concluir, yo entiendo de que veo la razón, o sea, de mi parte, para yo concluir, veo la razón por la que son criticables, por la parte de la acción extrema, de estar poniendo muchos efectos, los personajes que son dos dimensiones, aunque hay películas, como tú mencionaste, principalmente los villanos, que tienen razón de ser, pero no hay expresiones, no hay profundidad, y no sé, y los shots incluso, eso es algo interesante, porque vi incluso un video similar a lo que han hecho con Disney. En Disney presentaban que ellos repetían shots de movimientos. No sé si están viendo ese video que se viralizó por ahí. Por ejemplo, The Joggle Boogie, después lo repitieron con Tarzan, que dije, ok. Y Marvel hace la misma tontería, que toman los mismos movimientos y los repiten en otras películas. Había un video que se viralizó con eso. Yo digo, bueno, espérate, están haciendo la misma tontería, entonces. Y puedo ver cómo esta gente, coño, porque esta gente ni siquiera está intentando crear algo nuevo. Lo que están es repitiendo una fórmula que le ha funcionado en el mercado, y ya. Es que eso se aplica a todo. Yo estaba viendo la moda, y discúlpame que yo hable de diversos temas, pero es que todo se repite, todo se repite. Los jóvenes de ahora, el copy page, o sea, ellos cogen, 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 y arman supuestamente su contenido, pero no están. TikTok es TikTok, es copiar, copiar, copiar. O sea, lo que funciona se copia, lo que no se desecha. Se coge lo que sí funciona, se quita lo que no funciona. Eso aplica a la moda, fíjense que no hay nada nuevo. Sí, pero entonces eso saca de la idea tradicional, bueno, yo pensándolo de tipo de artista. Las novelas, lo mismo, las películas románticas, la misma historia. Yo donde yo viviendo algo diferente, y discúlpame que te interrumpa, que estamos hablando de todo y de nada, y de todo y de todo, no va a decir de nada, son las coreanas. Justamente estábamos hablando, Danilo estaba comentando sobre eso en el último ensayo. O sea, señores. Y eso quizás desde el punto de vista occidental, porque si tú te pones la tradición de ellos, porque uno lo está viendo con el framework occidental. Porque yo he visto, como te dije, doramas, y por ejemplo los mangos, y veo, oh, esto se repite, hay una tradición que se repite. A mí me gusta, por ejemplo, algo, y noto esto, que es la idea de que si tú lees algo viejo, te llegan ideas nuevas. Pero si tú te pones a ver solamente lo nuevo, vas a mantener la misma idea, porque todo el mundo está siguiendo la misma tradición. Pero cuando tú te vas a ideas viejas, te llegan a ti ideas nuevas, porque te sale de una tradición. Pero, no sé, eso ya es mi conclusión, pero no seguir hablando mía. Ok. Pero al final, ¿qué ustedes entienden? ¿Le damos la razón a ellos de que si las películas que se están haciendo de mal, para no decir, encasillar, vamos y no, por la parte de superhéroes, ¿son películas o no? ¿O sí son películas? ¿Pertenecen al séptimo arte? ¿Se merecen ser llamadas producciones biómicas? Yo entiendo que sí. Pero que están muy claras a qué público van dirigidas. Eso es bueno. Lo que pasa es que cuando tú hablas de cine de autor, tú haces un cine, tú hablas de autores, directores que hacen un cine, de acuerdo a lo que ellos entienden, a su forma de hacer arte, y al que no le gustó no le importa. Pero estas películas ya tienen una fanaticada, tienen gente que sabe de los cómics, que tú no le puedes venir con cualquier disparate, porque eso también ha pasado con DC, que han querido inventar, y han hecho un tollo, y la gente ha dicho, ¿y qué es lo que tú estás haciendo con estos personajes? Ese no es Superman. ¿Cuándo tú habito Batman? Y que con una copeta disparándole a la gente. Y ahí está lo que... Pero bueno, el que entendió, entendió. Señores, muchas gracias por acompañarnos en este interesantísimo bloque de la semana. Si tienen alguna opinión, comentarios, sugerencias, críticas, por favor déjenoslo saber en los comentarios, que están todo el tiempo abiertos. ¿Le permito de criticar a Maddy, a Ronnie Roth? De verdad, de verdad que sí. Déjenlo en los comentarios, por favor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale mucho like! ¡Lo queremos! ¡Lo queremos mucho! ¡Felida del amor y la amistad! Perdón. ¡Del día de la mujer! ¡Felida del amor! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!